También quiero mandar un saludo pero muy especial para mi queridísima Jimena Muchísimas gracias por el apoyo para Vane, para la abuela, para toda mi familia Y en especial para Alexis, muchísimas gracias por el apoyo Y un saludo muy especial para Dani, te quiero mucho Solo me dejaste sin ninguna explicación Solo te marchaste, me destrozaste el corazón Y dame otra oportunidad Y dame otra oportunidad Y dame otra oportunidad Y dame otra oportunidad Muchachos esto es Redención Redención Que mi insomnio se apodera de mí Hace tres días que no puedo dormir La paranoia No me deja de seguir Que tu recuerdo duerme más aquí Y dame otra oportunidad 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 Solo me dejaste sin ninguna explicación Solo te marchaste, me destrozaste el corazón Necesito de tu corazón Necesito de tu corazón Necesito de tu beso y necesito tu calor Y tu recuerdo duele más a ti Y dame otra oportunidad 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 Necesito de tu beso y necesito tu calor Y dame otra oportunidad Y dame otra oportunidad Y dame otra oportunidad Y dame otra oportunidad